Hola que tal amigos, y vamos a continuar con las guías de Lost Ark. Esta vez nos encontramos en la mazmorra Camino del Lamento. Para prepararnos de la mejor forma para esta dungeon vamos a necesitar Poción de Parada de Tiempo y Túnica Veloz Espléndida. Estos ítems nos van a servir para enfrentarnos al primer jefe. Si no los tienes, no te preocupes, no son imprescindibles para superar este nivel. Pero detenerlos, llévalos, ya que pueden salvar tu vida en el momento más difícil. El primer jefe que enfrentaremos será Najar. Este jefe cuenta con dos ataques en los cuales deberemos prestar mucha atención. Con el primer ataque, comenzará a arrojar unos rayos por sus manos. Cuando comience a realizar este ataque, debemos correr en círculos para evitar esos rayos. Si por alguna razón te está alcanzando con estos rayos, ya sea porque no tuviste tiempo para correr o tu clase es un poco lenta, debes utilizar la túnica de velocidad o la poción de invulnerabilidad. De esta forma vas a lograr superar esta fase fácilmente. En la segunda mecánica de este jefe, pondré unas marcas en nuestra cabeza. En el momento que esto suceda, debemos dirigirnos rápidamente a cualquiera de las esquinas que está en el cuadrilátero. Ya que en unos segundos caerá una marca en la zona donde estemos parados. Esta zona que caerá tiene dos objetivos. Una, estunearnos. Y dos, bloquear el camino. Unos segundos después de que coloque la marca y caiga la zona, el jefe va a castear otra vez los rayos por sus manos y va a comenzar a girar como la primera mecánica. Debemos tener en cuenta que si colocamos mal las zonas, como lo veremos en el video, vamos a bloquear el camino de nuestros compañeros y es probable que hace un whip. Ahora nos enfrentaremos al segundo jefe de la mazmorra, Kailara. Este es un jefe un poco más fácil que el anterior, pero aún así es muy rápido y también cuenta con una mecánica de borrado que debemos prestar mucha atención. Cuando inicie la mecánica, el jefe se pondrá en la mitad del escenario y comenzará a arrojar bolas de color rojo y amarillo. Una vez comience a arrojar estas esferas, debemos asegurarnos de tomar tres esferas de color amarillo y evitar tocarlas de color rojo. Una vez lo hagamos, aparecerá un área de color amarillo alrededor nuestro. Esta área nos servirá para destruir las esferas rojas que comenzarán a dirigirse hacia el enemigo. Debemos destruir la mayor cantidad posible, ya que de no hacerlo, el jefe realizará una explosión y será whip. Y una vez logre superar esta parte, continuaremos con el combate realizando muchísimo DPS y superaremos el camino del lamento.